¡Vamos a presionar! ¡Vamos a presionar! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, muchachos, bien! ¡Gol de nero, gol de nero! ¡Gol! ¡Gol, gol! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Campas! ¡Bien! ¡Bien, muchachos, bien! ¡Bien, muchachos, bien! ¡Bien! ¡Pon adelante! ¡Pon adelante! ¡Bien! ¡Pon adelante! ¡Pon adelante! ¡Pon adelante! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!